Uno, tú me escuchas, uno, sí, sí, ah. La noche se presta pa' cosas letales, llegamos a la disco como dos normales, entonces te han puesto todos los metales, el yo me odane sin limitaciones, bueno, no sé si estas imitaciones, como pa' el tiempo el peso de hacerla caer. No se limites, sí, conmigo nunca sé, yo sé que tienes sed de lo que vamos a hacer, te toca obedecer hasta el amanecer, contigo un ABC, de cosas vamos a hacer, usted va a conocer todo lo que yo sé, usted se va a morir, de nuevo va a nacer, yo te voy a dar de vicio como la de coser, aquí esto es el surface, nos bebemos rosé. Aquí somos, no somos, desde que yo me asomo, hacemos que la gata, toita doble lomo, usted sabe quién soy, el combo de ropa y costa el kilo 70, voy al cuarto batillo, beba que a mí me gusta, beba que yo me como, paqueritas herreras, de una yo la domo, si tú estás sola yo la tomo, me la llevo de las manos, si está acompañada, me la robo. Dale mami suéltate pa' hacer cosas más cabras, tú no metes, tú no metes, tú no metes cabras, y la de ese perro no muere por más que latra, tú no metes, tú no metes, tú no metes cabras, a mí ninguno me mete cabras, tú no metes, tú no metes, tú no metes cabras, igual de santadense contigo esta noche, abracadabra, a ver si tú metes, si tú metes, si tú metes cabras, en el nombre de Paja, el Hijo, el Espíritu Santo, salimos a la disco, puñeta, vola las toitas, encanto,